Hello, hello. Para los que siempre me preguntan cuál es la comida preferida de Vicky, una de las preferidas de Vicky es esta, de esta marca. Ahí puedes ver de todo lo que está hecha. Y siempre se la compro en Petco o Pesmart. Es en los únicos lugares. Escúchenla, está diciendo, mmm. Ah, pero en esta ocasión he tenido varias semanas que no la encontraba. Así es que yo la ordené online, en línea. La puedes encontrar en Amazon o la puedes encontrar también en Ebay. Ahí está para toda la clase de loros que es. Porque ahí está que es para loros grises, pero también puede ser para las Amazonas. Entonces, ¿por qué? Que eso es Vicky. Así es que ahorita se las muestro. Pues este es un videíto especial para los que siempre me preguntan cuál es la comida preferida de Vicky. Y recuerden que dentro de todo esto, pues Vicky come vegetales y come muchas frutas y es una combinación de sus comidas. Así es que esta es la preferida de Vicky. Y se preguntarán, ¿y cuál es la preferida de Jaco? Todos van a preguntarse. ¿Cuál es la comida preferida de Jaco? Pues déjenme decirles que la preferida de Jaco, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Porque la de Jaco son plátanos fritos y huevos fritos o carne asada. Que eso es totalmente malo para ellos. Pero recuerden que Jaco yo lo adopté y el Jaco ya lo tenían acostumbrado a comer así, comer cualquier comida. Pero recuerden que eso no es saludable para los loritos. Así es que Jaco, estamos en un proceso a que él se adapte a comer semillas, a comer croquetas y a comer todo eso. Ahí puedes ver todo lo que trae estas croquetas. Y recuerden que en otros videos también yo les he mostrado cuáles son las semillas que le damos, que siempre nos estamos enfocando, que no traigan semillas de girasol. Incluso aquí dice, vean. Ahí dice, Food Smart Daily. Como todos los días le puede dar lo que esta bolsa trae. Pero lo otro que ahí vienen, semillas de girasol incluida, eso es de vez en cuando que se les puede dar. Pero nosotros optamos con siempre comprarle las semillas que no traiga girasol. Porque si sabemos que es malo, ¿para qué se lo vamos a seguir dando? Así es que espero les haya gustado este videjito. Porque siempre me están preguntando cuál es la comida que le damos, en dónde la compramos. Así es que, y como pueden escuchar, Vicky está bien callada porque nomás está esperando a que le demos su comida preferida.